¡Ello, ello, ello! Mi gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos a VicZ, yo soy Z, bienvenidos a mi canal y a un nuevo vídeo. En este caso, quiero enseñaros los que para mí son los candidatos a ganar el premio al jugador defensivo del año, o el Defensive Player of Year, ¿no? Como sería en inglés, perdonad mi pronunciación, no soy un crack, no soy bilingüe, la verdad. Y bueno, deciros que son cartas que las ha hecho Castolo, que Castolo siempre va a estar en mis descripciones porque es el jefe xoficial del canal, pero además, cuando haya vídeos de esta índole, que muchos trabajos suyos, lo vais a tener en primera línea de descripción para que vayas a darle cariño y amor, iba a decir cañón, cariño y amor y esas cosas. Vamos a empezar con el primer jugador, que es el señor Kawai Leonard, ahí estáis viendo sus estadísticas por partido, promediando 21,2 puntos, 2,6 asistencias, 6,8 rebotes, un tapón, 1,8 faltas personales y 1,8 robos. Unas estadísticas bastante buenas, yo creo que poquito hay que hablar de Kawai Leonard, es un jugador más que conocido para toda la afición, ya pegó el pelotazo en su momento y ahora es una técnica realidad y seguramente la gran estrella de San Antonio Spurs, 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 Binder Spurs, junto con el señor Lamarcus Aldrich, así que para mí es uno de los candidatos y me parece que la carta ha quedado muy, muy guapa, la verdad. Vamos ya con el segundo jugador, que para mí también opta a este título, entre comillas, o este premio, que es el señor Hassan Whiteside, a mí me parece que ha hecho una temporada tremenda, sobre todo hablando en defensa, ahí tenéis sus estadísticas, 14,2 puntos por partido, 0,4 asistencias, 11,8 rebotes, 3,7 tapones, que si no recuerdo mal es el máximo taponador de la NBA de esta temporada, 2,8 faltas personales por partido y 0,6 robos. Si miráramos el tema de tapones sería el crack, porque creo, ya os digo, que es el máximo taponador de la NBA de esta temporada regular y creo que es un jugador que, bueno, que lo ha hecho muy, muy bien en defensa y que va a estar ahí, además la carta también me mola bastante cómo se le ocurre al señor Castolo. Y vamos ya con el último, que no es el menos importante, porque sinceramente mi favorito, que es el señor Draymond Green. Fijaos qué carta más guapa, soy pesado, lo sé, pero es que me encanta esta carta, o sea, me la compraría sí o sí, sin ninguna duda, vamos a ver las estadísticas por partido de este señor, 14 puntos por partido, 7,4 asistencias, 9,5 rebotes, 1,4 tapones, 3 faltas personales y 1,5 robos. Para mí la temporada de Draymond Green increíble, sinceramente creo que sin él los Golden State no serían lo mismo ni mucho menos y esta carta ya os digo que si saliera me la pillaría sí o sí. Espero que os haya gustado el vídeo, decidme en comentarios quiénes pensáis vosotros que podrían salir también o que podrían optar a este premio de jugador defensivo del año y ponerme qué os parecen las cartas y si saliera alguna de estas cartas os molaría pillarosla o no. Así que repito, el señor Castolo HD está en mi descripción tanto su canal como su Twitter para que vayáis a darle cariño si os molan este tipo de cosas porque él diseña así de bien. Un abrazo a todos, dejad vuestro like y suscribiros si es que no os estáis suscritos ya. ¡Viva la NBA! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!